Muy buenos días, nos encontramos acá con un nuevo video. El día de hoy pues nos encontramos acá en casa de Cristian, ya que pues acá se va a bajar lo que es el silo, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, ¿verdad? Ahí se encuentra ya el camión, aquí va Kimberly. Hola. Allá está Cristian, allá por allá se encuentra Rosy y los patojos, ¿verdad? Entonces acá es donde se va a bajar lo que es el silo. Ya me voy a cayer. Ahí está Cristian. Hola, amigos. Ahí vamos. Vean, ahí viene ya el camión cargado de silo, ahorita se va a empezar ya, ¿verdad? A bajar el silo. Para que ustedes vean cómo se va a hacer, ¿verdad? ¿Verdad, Rosy? ¿Verdad que sí? Yo voy a decir que sí. Sí, dije que sí. Porque ahorita la máquina se vea que va a bajar. Ay, ¿cómo se va a empezar? Ah, ¿ya va usted? Se va a llegar hasta la mitad y se va a traer a la mitad y se va a bajar por aquí. Ah, ¿verdad? Pura cuata. Ya vio. Es ser uno más inteligente, mire. Ay, no la Rosy tan mal. Lo que vamos a hacer ahorita es darle de eso verde a las vaquitas. A las vaquitas, ¿verdad? Para ver qué tal si lo comen o no lo comen. Voy a ir a traer la carreta. Va, está bien. Ahorita va a venir y se le vamos a dar de eso verde a las vaquitas. Yo traía uno. Bueno. Con qué ánimo le dice. Mi Pío le dice. Y Pío solo le dice que se llama. Dame, quítatelo. Pío, qué puchicas, Pío. Dame, quítate. Ahí llevaron. Sí, ahorita. Están lindos. Ay, tan chulos. ¿Cómo se valen? ¿Por qué? ¿Qué le hizo, Pío? No. Ya no le dice nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ahí ya se están subiendo a lo que es el camión, ¿verdad? Vean. Ya empezaron a estar bajando. Aquí va Adolfo también. Vean. Manny. ¿Cómo están ahí? Adolfo, ¿y siempre estás eso para jalar para acá? Ajá. Ay, no. Mejor no se trata lo que... Adolfo, ahí está vos. Gracias. Bueno, de nada. Bien, amigos, ahí está. Ya Christian ya trajo la carreta para echar el silo. Sí, me doy. Voy, pues. Así está. Ahí está, ahí está el silo. Si se dan cuenta, es que viene la cortada, que es la corta. La corta. Sí, sí. Mucho, gracias. ¿Por qué no me sale de aquí? Venga. Yo vi ahí, hay una pinta. Ajá. Ahí van a ver el video. Ahí estuvieron las autoras haciendo. Es de trabajo. Ahí va maíz, ¿también? Viene bien chilínica. La pita. Sí, la pita viene. No, pues si la pita viene bien chilínica. Sí, chilínica, viene amarradita ahí. Bien apretada. Apretada, le gusta la nati, dice. Dale, pues, nati. La nati lo que hace es hacer el huevo al nael. Sí. Había tantas comidas ahí. Yo al nael, yo le pego el pensaje. Imagínense qué pulso tiene. Es que a mí me gusta romper el nael. Tranquila, sirena. Pues no, digo, este. ¿A dónde están los ramos de vos? Ya, nada. ¿No sí? ¿En serio? ¿En serio? No, hombre, déle. ¿Esto a día le falta? Sócala. Sí. La carreta. Cuando te hablas tus pagados, no lo voy a pasar. Gracias. Uy, vací la roja. Bueno, ustedes. Dele, dele, que voy a acabar. Dele, dele. Hola. Ahí está. Ya estuvo. Bueno, ya estamos aquí en el corral. Ahorita se les va a dar de este, ¿verdad? De este silo picado a las vaquitas. Miren, ahí está la preciosura de toro, ¿eh? Oh, me gusta ese toro. Mírense a la conejita. ¿Cómo es mala? Esta ya no quiere ni dejar que caiga. No, espérate. Calmate, sirena. Calmate, sirena. Es que no me da espacio. Espérate para allá. Espérate, chula. ¿Qué? Vamos. Se lo comen así, va. Esta es la que trajimos del petén. Esa va. Esa todavía no se ha vendido. Ay, santo Cristo, redentor. No, chula, no, no. Así no. Así no me gusta a mí. Esta está arisca porque ayer la vacunamos. No, hombre, ya no está arisca. Ella, la voz del torito la topó por eso. Hizo así. Vale. A ver, pegarlos y la vamos a empujar con la ternura. Vamos a empujar carritos. Chocones. Esa tan mansita va. Pero miren. No se hace. A la chula. No. Chula, chula. No. A ver, dice. Pero no me machoca, pate. Vájeme, vájeme. Uy, no. Ay. Ay, me chocó el dedo. Lo mordió, dice. No, no, no. Quítese. Ay, ay. Ay, me martajó usted. La martajadora, le vamos a decir ahora. Yo le martajó. La Rosy. La Rosy es la martajadora. Miren qué chula es esta novia ustedes. Ordeñala, yo quiero ver. Me empatamos. No. Uy. ¡Palo! Ya. ¿Qué? Me la tiró patada. Quítese. Me molesta ahorita que estoy comiendo eso. Vájeme. Sin dientes. No, porque no pude. Ahí va, ve. Ahorita sí ya se quitó. Ahí está. Vájeme. Vájeme. Vamos a ir a ver allá. Estas dos yercitas son las que... Ajá. Las que cojan más... Esas se van a ir para allá para... Esa y esa. Para Pasaco. Para Pasaco van. Ajá. Ah, bueno. Y aquí, enseñenles la que ya está botando las búhas. La que está botando las búhas es esta, ve. Ya se le están caendo. Pero ya va, ve. Esa no como una aceita y tiene ya, ve. Ya, ya son poquitas las que tiene. Y ahí viene esta chula, ve. No hace nada. No vaya a comer, quiere. Esa siempre es así. Pero es masita. Y tiene un arete en la cola, va. Un arete. Sí, es arete. No, ese es un lugar. Ya va, usted. Es arete. Ajá. No es poñal. Igual a los que le salen a los cerditos aquí a veces. Cuando... Ajá. Y está bien gordita porque ella no es nada milindrosa. Nada. Esa es lo que tiene que llevar rápido para engordar. Sí. Chula está. La chula de las búhas ya casi va. Ya... Ya... Ya casi las está botando todas, va. Ajá. Sí. Se le colocó el berrugán. Y se le puso. Ajá. Miren. Ya ahorita, ¿cómo la ven? Ya son pocas las que tiene. Ya no lo indesamos. Esa se le caen ya, solo al tocárselas. Al agarrárselas una. Este torito, un amigo que... Que le tomó la foto así de los testículos. Ajá. Para que vean que sí están parejos. Vean. Solo que... Lo que tienen que están como retorcidos, ¿no? Ajá. Están torcidos, dijo. Pero sí los tiene igual. Pero sí los tiene parejos. Sí los tiene igual, dijo. Ajá. Así es. Vean, ahí están. Aquel es el de un huevo. Aquel es el de un huevo. Ese ya se va. Ese va para Jutiapa. Ese ya se va para Jutiapa. ¿No le ha bajado el otro? No. Para ver qué será. Qué raro va. La chica va. Pero lo tiene, va. Ajá. Pero arriba. Ella lo tiene escondido. Y la conejita chiquita, miren cómo está de gordo usted. Chula está esa animalita. Chula está. Esa está redonda que no es nada milindrosa. Es la hija de la vaquita esa. Ajá. Y la otra igual. Y la hija de la conejón. Ajá. Ahí está. Ahí estamos. Y... Pues ahí estamos ya descargando silo, ¿verdad ustedes? Así es. Ya pues no había. Y gracias a Dios, pues nos vendieron dos manzanas. Que nos alejaron en once mil quichales las dos, ¿verdad? Cinco mil quinientos cada uno. Más mil doscientos de picadas, si quiere ganar usted. Y los viajes los están cobrando a setecientos. Sí. Entonces pusimos el camión a jalar silo porque no queda de otras para darse amortiguar un poco los precios. Sí. Y la gente pues no quiere pagar más de treinta y cinco de chale a la vuelta. Sí, la verdad que sí. Ahorita se viene dura aquí la situación, ¿verdad? Porque ustedes saben que ya estamos entrando en el... O sea, ya estamos acá en puro verano. Puro verano. Entonces, este... A ver, ahí... ¿Cómo les explicar? Ya se escaseó bastante la milpa. Entonces, a ley, ¿verdad? Las personas que la están vendiendo ahora, la están vendiendo más cara. Subió el precio, también el combustible, que ustedes... Que, pues, está súper caro ahora. Ajá, está subiendo de precio. Entonces, por eso, ¿verdad? Los precios han cambiado. Muchas personas dicen, ¿verdad? Ah, no le hacen una rebaja. Pero si se ponen a hacer números, o sea, no está ganando nada. Cristian dijo, o sea... Nosotros donde ganamos, les voy a ser sinceros en el viaje. Ahí sí, yo soy sincero. Y por eso es que uno va viendo donde esté una gotita perenne, ¿verdad? ¿Viste? Y la otra que toda la gente siempre viene a preguntar, ¿no es trabajo? Porque ahorita, vieran, hay un montón de muchachas que quieren trabajar. Incluso, ahorita tengo una familia que tiene dos hijas y la mamá, que quiere venir a embolsar. Está bien, les digo yo. Y hay otras dos hermanas que quieren venir a embolsar. Y hay otra que le preguntó a Natalia si tenían trabajo. Ajá. ¿Verdad? Entonces, así hay bastantes. ¿Verdad? Pero es cuestión que ellos ganan su día, aunque sean par de días, pero los vienen a sacar. Así es. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, pues vamos a ver el peso, todo eso, para que se tenga entre 80 y 90 libras. Así es. Porque la mayoría las están dando a 30, pero están de 50 libras. Sí. O sea, es más aire que... 40 y así. ¿Qué comida? 35 y ahí hemos mantenido entre 80 y 90 libras. Así es. A ver qué tal. Ahí estamos y primeramente yo seguimos con el mismo precio, 35. Y cualquier cosa estamos a la orden, más ustedes necesitan filas. Así es. Y ese bandido, miren, no tengo respeto ni la cámara. Uy, dice la... Se quiere fumigar a la conejita. Miren, hace colorada, se puso a la Rosy. Uy, no dice la Rosy, ¿cómo hacen eso delante de yo? No, la cosa se llama ahí, que gran pintalabio dice. Yo solo a los chiquitos había visto. Miren, pues, si uno pasa amargado, todo eso, porque hay mucha gente que critica eso, ¿verdad? Que dice, ah, no, tan abusivo que aquí queda. Pero imagínense, ¿no se pasa el día? Y nosotros aquí nos divertimos, la verdad. De todos miramos, dijo que él y todos aprendemos. Cabal. Y ahí en los comentarios andan diciendo que yo como payaso todos los días, porque siempre me río. Pero es que si se amarga también, si la miran enojada, no la van a querer ver enojada. Que si la miran solo riéndose, que porque solo riendo. Entonces nosotros hacemos bromas de cualquier cosa, de cualquier cosa. Entonces, hay personas que no les gusta. Y chanseamos, ¿qué le dieron? Y conforme... Uy, los dientes, los llevaban ahorita y los ríos. No, y pasamos chanseando porque... Ustedes saben que el campo sí es. Sí. Ay, Dios. En cuanta cosa mal pensada, esto, lo otro. Quizás... Ayuncos, dijo él. Quizás, dijo, no es alguna cosa mala, sino que a veces las personas lo toman con doble sentido, ¿verdad? Ese ya no es problema de nosotros, dijo. Pero bueno, pues entonces así es como la pasamos, ¿verdad? Ajá, y bendiciones a todos ahí donde quieran estén. Y ahí pues vamos a continuar haciendo ya cuando estén todas las patadas que pidieron trabajo. Así es. Para que vean que sí se les dio, ¿verdad? Así es. Así es, bendiciones para todos. Entonces nos vemos en un próximo video. Adiós, adiós. Adiós.